Radiopatía de juegos con la música ¡Ey! 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 ¡Ey Y te tocas por detrás Se me sale el corazón Y te quiero más y más No te metas con mi cú No te metas con mi cú Cú, tú, 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 tú Cú, tú, 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 tú tu ¡Curú, tú, 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 tú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, sí canta!